Revisamos qué es lo que ha pasado en la fecha 6 de la Liga F, que es el fútbol femenino en España. Sábado 12 de octubre, Real Sociedad 4-0, Betis Feminaz, Costa de Tenerife 0-0, Levante, Deportivo, Abanca 1-0, Madrid CFF. Domingo 13 de octubre, el día de hoy, Eibar 1-2, Athletic Club, Valencia Femenino 0-2, Granada, Sevilla 0-1, Levante, Barcelona 7-1, español de Barcelona, Barcelona que en la semana perdió por la Champions contra el Chelsea, ¿no? Y el domingo y el día de hoy se acaba de jugar el derby entre equipos de Madrid, Real Madrid 1-1, Atlético de Madrid, bueno, empataron igual que los varones. Las posiciones entonces, Barcelona tiene 18.6 jugados, 6 ganados, Real Madrid tiene 16, lo mismo que Atlético de Madrid, se van quedando ya los dos, Levante, Badalona 13, Real Sociedad 12, Athletic Club 10, Costa de Tenerife 8, Sevilla 7, Eibar, Granada, Madrid CFF, 6 puntos, Levante, Deportivo, Abanca, Real Español de Barcelona tienen 5, Betis tiene 2, Valencia Femenino tiene 1 punto. La siguiente fecha, sábado 19 de octubre, Granada contra Betis, Levante, Badalona contra Costa de Tenerife, Atlético de Madrid contra Real Sociedad, Sevilla contra Español de Barcelona, domingo 20 de octubre, Athletic Club contra Valencia Femenino, Eibar contra Deportivo, Abanca, Levante contra Barcelona y Madrid contra Madrid CFF contra Real Madrid. Pues bueno, así está el fútbol español femenino donde el Barcelona continúa dominando.